hoy quiero haceros una de las preguntas fundamentales de la ciencia que es la energía seguro que alguna vez os han dicho os habéis sentido un poquito bajos de energía y te he cansado me falta la energía pero qué es la energía la definición clásica dice que la energía es la capacidad que tienen algunos objetos para realizar un trabajo para producir cambios pero esa definición es insuficiente es minúscula es pequeña la energía es mucho más energía mueve el mundo y bachlan es mil un importante científico y ecólogo dio una definición mucho más amplia escucharla él nos dijo que la energía es la única moneda universal una de sus múltiples formas debe transformarse en otra para que las estrellas brillen los planetas giren las plantas crezcan y las civilizaciones y es verdad la energía es el motor del universo gracias a la energía el sol brilla y gracias a la energía del sol en la tierra apareció la vida hace tres mil ochocientos millones de años gracias a esa energía la vida se fue haciendo cada vez más compleja y nuestra saga la saga de los homínidos evolucionó hasta el día de hoy también gracias a la energía como veis la energía está en casi todos los lugares y está en múltiples formas por ejemplo si nosotros tenemos una taza que está llena de agua caliente esta taza tendrá más energía interna que si la misma taza está con agua fría otro ejemplo una pila una pila tiene energía eléctrica hay una diferencia de potencial entre un lado y el otro y esa diferencia de potencial mueve los electrones para que puedan hacer un trabajo por ejemplo que funcione un móvil y el móvil a su vez también utiliza energía electromagnética energía electromagnética que recibe a través de unas ondas que le envían pues desde delante las energías como veis no paran de transformarse de hecho el primer principio de la termodinámica dice justamente eso la energía ni se crea ni se destruye se transforma hoy nosotros nos vamos a centrar en uno de estos tipos de energía la energía mecánica la energía que está relacionada con la posición y la velocidad por ejemplo un coche que se está moviendo por la autopista a 100 kilómetros por hora tiene más energía que el mismo coche que esté parado en el garaje pero que es esto la energía cinética y de la energía potencial vamos a descubrirlo con un experimento los protagonistas del experimento van a ser la energía cinética la energía potencial y bobby mi perrito aunque lo veáis un poquito raro bobby es un perro muy obediente bobby vuelve vuelve galletita 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 como todos los perros le gusta ir a buscar cosas pero siempre 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 acaba volviendo bobby no es un producto de la magia es pura ciencia pero qué está pasando vamos a descubrir dentro de bobby tenemos un mecanismo que nos permite transformar y guardar la energía un mecanismo parecido a este fijaros una cosa tan sencilla como una goma y un par de pilas gastadas nos permiten que nuestro perrito vuelva vamos a hacerlo paso a paso para hacer este experimento vamos a necesitar un bote un poco de cinta adhesiva un par de clips una goma elástica y luego un par de pilas o cualquier peso y una barrena de mano y un poco de protección para la mesa vamos a hacerlo paso a paso marcamos el centro de la tapa y con la barrena de mano hacemos un agujero que de la misma manera hacemos un agujero pequeño en el culo del bote cogemos las dos pilas y con un trocito de cinta adhesiva las unimos luego cogemos las dos pilas y las unimos a nuestra goma elástica ahora cogeremos el bote y lo pasaremos es posible que lleguemos pero no con el clip haremos una especie de gancho y ya tendremos un lado haremos lo mismo con el otro lado pero ahora será la tapa del pote el punto que nos cogerá cogeremos la punta de la goma y la pasaremos por el agujero que hemos hecho en la tapa lo cerramos es posible que os pase lo que me está pasando a mí que no queda ni centrado y sobra un poquito de goma cogeremos entonces y haremos unos nudos por cada lado casi lo tenemos dos detalles importantes en primer lugar fijaros que aunque el peso se enrolle nunca toca a la superficie del bote si toca no funcionará por tanto la goma debe estar bien tensada y las dimensiones deben ser las correctas la segunda cosa es que la goma era un poquito larga y hemos hecho un nudo hemos puesto el clip además ahora le vamos a poner un poquito de cinta para que no se mueva y en el otro lado hemos hecho exactamente lo mismo antes de decorar lo vamos a comprobar que el mecanismo funciona con cartulinas fuamix de colores o cualquier elemento como por casa vamos a decorar ya tenemos a nuestro móvil preparado ahora ya conocemos el secreto de bobby cuando lo lanzamos le estamos dando energía cinética que se transforma en energía potencial cuando la goma se enrolla cuando la goma está totalmente enrollada y bobby quieto la energía potencial está muy alta y la energía cinética prácticamente cero lo soltamos y esa energía potencial se transforma en energía cinética ahora que ya sabemos que es la energía atreveros a a experimentar y a descubrir este apasionante mundo ah